A 33 casos de COVID-19 asciende el número de contagiados en el departamento del Cesar. El nuevo paciente positivo para esta patología reside en el municipio de San Martín, Cesar. Es de anotar que en Bellupar hay 31 casos y otro en San Diego. El alcalde de San Martín, Leuz Manguerra, acompañado de las autoridades locales de salud, se pronunció frente a este hecho y envió las recomendaciones a la ciudadanía de la mencionada región ubicada en el sur del Cesar para evitar la propagación de esta pandemia. Y lastimosamente hoy nos hacen una confirmación de una muestra que fue tomada el 10 de abril en la ciudad de Bucaramanga. Teniendo un antecedente que esa muestra también se tomó el 8, en Aguachica el 6, que se tomó la prueba y allá todavía no estaban los anticuerpos, resultó negativo la paciente como tal. Lo que quiere decir que más o menos epidemiológicamente el caso debe estar entre el 25 y el 5 o el 6 de abril como tal. O sea, en estos rangos en donde pues se supone que habíamos comenzado la cuarentena y que lastimosamente en este tiempo la persona se pudo haber contagiado o algo así. No hemos podido determinar cuál es la fuente de infección como tal o de contaminación de la persona. Por tal motivo, en eso estamos nosotros averiguando cuál es el nexo que ha tenido la persona para que se pueda llegar al tema de la contaminación a través del virus de COVID. Todo hemos tratado de hacer cerco de la fuente de todos los contactos que tuvo la paciente en el municipio como tal. El origen es incierto porque pues tenemos muchas fuentes de contaminación en este hecho que para nosotros pues no le encontramos explicación de dónde fue, que era nuestra mayor preocupación porque aquí llegan personas de otras partes sin los protocolos de protección. Nosotros damos parte de tranquilidad a la comunidad aquella que hizo su cuarentena, que está en su casa, que no se debe preocupar porque si la persona estuvo aislada no tiene ningún problema. El día de hoy, doctor, se van a realizar unas pruebas aún personal, pero estas pruebas no son porque estén sintomáticos, simplemente fueron los que identificamos como primeras expuestos con el paciente, por lo cual lo que queremos es cerrar aún más la brecha y avanzar en el diagnóstico. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.